Bueno, para mí es muy importante este premio que representa como un recorrido que he tenido de altibajos emocionales, pero siempre enfocado en la realidad de Colombia, eso es lo que no me ha dejado desistir de hacer lo que hago. Como artistas tenemos muchos retos a veces en temas de si trabajamos en un medio, si no trabajamos en un medio, pero afortunadamente la caricatura me ha abierto muchísimas puertas más allá que un medio de comunicación, entonces digamos que me ha dado muchas alegrías y me emociona mucho poder comunicar lo que pienso de la realidad sociopolítica de Colombia a través del arte. Yo que siempre he sido un dibujante apasionado desde que tengo uso de razón. Recogí también la indignación de una gran parte de la sociedad que veía como en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la fiscalía a veces jugaba parte de acusador, pero también como de abogada del acusado, entonces siento que no es el papel, que es una vez más como los poderes del país a veces no funcionan como tienen que funcionar, como deberían funcionar en francalip de las cosas y lo hacen de enfrente, descaradamente, ante los ojos de toda la nación. Entonces eso quise retratar en simples elementos que utilicé para la caricatura, mostrar cómo la inclinación política de la caricatura era visible a la vista de todos los colombianos y todos lo sabíamos, pero faltaba esa representación gráfica que salí con esa idea y me siento muy feliz de haberla hecho, que le ha gustado a los jurados. El poder de la imagen es absolutamente poderoso, valga la pena la redundancia, pero las imágenes son comprensibles para los ojos de todo el mundo, mientras que de repente la gente a veces no se quiere leer toda una historia, toda una investigación completa y una caricatura tiene como esa labor de poder resumir muchas cosas en una sola imagen. La caricatura, tú puedes estar leyendo una columna o un artículo investigativo y aburrirte a la mitad del artículo, pero una caricatura te demoras viéndola cinco segunditos y en cinco segundos ya entiendes la historia, ya entiendes lo que pasó, inclusive te demoras menos que eso y no puedes parar, no puedes quedar a mitad de comprender una caricatura. Entonces tiene esa entrada que no toca la puerta, entra de una vez. Decía mi compañero Beto, a quien le dediqué el premio, que una caricatura, ver una caricatura es como ver cuando estrella en un perro en la carretera. Es algo que tú no quieres ver, pero ya lo viste y pasó muy rápido y ya no puedes sacarlo de tu mente. Sucedió. Cuando tú te atraviesas con una caricatura, te atraviesas con una imagen que ya no puedes ver a mitad, sino la ves completa y ya se queda contigo el mensaje que el artista quiere comunicar. No, pues postularse, es lo más importante. Qué chévere que lleguen muchos trabajos a este premio de periodismo que le abre las puertas a un montón de creadores de contenido que quizás no las tienen de la misma forma abiertas en otros premios que requieren primordialmente que se haya publicado en un medio de comunicación. Hoy, digamos, en mi categoría pude competir, digamos, fuimos finalistas con alguien que está con un medio de comunicación tan grande como el tiempo y yo como independiente. Entonces se me abrió la puerta a mí. Quizás en otros premios del país, que también son muy respetables y me gustaría participar en ellos, pues no hubiese podido haber participado y pues fíjate, ahorita participé y me lo gané. Entonces, sé que son muchos allá afuera que todavía, digamos, están en ese proceso independiente. Así que aquí hay un premio que reconoce a los creadores de contenidos independientes que por una u otra razón no están formalmente vinculados a un medio de comunicación. Creo que es muy importante y es innovador. Es innovador. No había ese tipo, digamos, de oportunidades para participar en premios y los premios son importantes. Sirven para la hoja de contenido.